¿Cuál es la segunda semana de enero? Ahí hubieron discusiones con algunos entre Jean Piero y Carlos, ¿cómo lo ves eso? Ah bueno, en verdad son cosas de ellos, pero fuera de eso el ambiente del canal súper bien, yo me siento muy cómoda, tengo muy buenos amigos y bueno, ahí trabajo mediodía y en las noches ahorita estoy ensayando una obra de teatro, justo con Gisela Ponce de León y con Erika Villalobos, con Vanessa Saba, con Paul Martán, que estrenamos en enero. Se llama Mentiras, es un musical mexicano. ¿La revista Magali? Sí, fuimos al concierto de Marc Anthony y Olga Stagnon y eso, sí, ahí nos encontraron en la puerta. Si yo que salgo tampoco, es justo me ven ahí saliendo del concierto y me pusieron una foto horrible encima. Yo la verdad cuando salgo me maquillo muy poco y estoy así, relajada y no tengo por qué esconderme, ¿no? Al contrario, si me ven todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!